Es todo muy misterioso. Este vehículo, este remis, apareció detrás de una estación Action en la zona de Donato Álvarez. Lo curioso es que los vecinos empezaron a escuchar ciertos golpes que provenían dentro del vehículo. Eran del remisero, que estaba semidesnudo en el baúl. Estamos hablando de un hombre de 24 años. La policía está investigando qué fue lo que pasó. Los familiares tampoco pueden dar mucha certeza. Se habla de robo en un primer momento. Las llaves del vehículo se encontraron al lado del vehículo. Y se maneja con cierto hermetismo lo que va a ser la declaración de este remisero. Que dicho sea de paso, era bastante nuevo en la empresa. Por eso es que muchos dicen que fue un robo. Porque a lo mejor no se dio cuenta a quién subió. Bueno, queda mucho por aclarar en relación a este tema. La policía da esta versión. Al ser convocado el personal policial a este lugar, bueno, revisa el vehículo, encuentra las llaves del mismo, procede a revisar el baúl. Y en el baúl está una persona de sexo masculino, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, en ropa interior. Encerrada, bueno, con bajos niveles de conocimiento. Así que bueno, por lo que fue trasladado al hospital de urgencia en este momento. Un llamado de los empleados de una estación de servicio ubicada en Donato Álvarez al 7800 alertó a la policía que al llegar al lugar se encontró con un joven desvanecido en el interior del baúl de un taxi. Hasta el momento no hay una hipótesis certera de lo que habría ocurrido. Según la llamada de esta gente, dice que el vehículo está estacionado desde el día de ayer. Así que eso que usted me pregunta seguramente se va a dilucidar ahora con los estudios médicos. Pero esta persona se encontraba, además de eso, no encontraba ningún otro tipo de signos de violencia, algo por el estilo. Tiene algunos golpes, pero es de ese producto del encierro mismo del habitáculo que es bastante reducido, dado el equipo de gas que es un tubo grande y el baúl es bastante chico. Así que sí, producto de eso se producen algunas lesiones. ¿Qué habría sucedido según lo que ustedes hasta ahora han podido reconstruir? Bueno, estamos trabajando sobre eso. Inmediatamente cuando tomamos conocimientos y convocó los servicios de investigaciones para que trabajen en el lugar, estamos con las cámaras del centro comercial a ver si podemos establecer algún tipo de imagen y establecer qué realmente ha sucedido. ¿Pudieron ubicar al titular del vehículo, del taxi? Estamos en eso, en procura del mismo. Lo estamos esperando para ver qué faltante tiene el vehículo o bien el dinero de recaudación, lo que sea, dado que hemos encontrado la ropa de la persona que estaba encerrada en el baúl y la billetera también sin dinero, pero con la documentación. ¿Y hay signos de que ha sido robado el taxi? Eso lo vamos a tratar de establecer ahora cuando llegue la persona. Ustedes tenían la llave colocada, así que bueno, todo lo que surja de acuerdo a la investigación se va a saber ahora en las próximas horas.